Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso Estamos contentos y felices porque sabemos que tú estás con nosotros Ya me atrevería a decir, y termino con esto Me atrevería a decir, la barca está lista La barca está a la ribera del mar Y la barca está allí para que ustedes sean esa articulación Pero que eso sea con ustedes A una aventura de amor y de esa razón Queridos hermanos, estamos aquí junto a Natal Para que Dios garantice Con su gracia o esta voluntad de contraer patrimonio Ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana Ahora reunido Cristo bendice confiosamente vuestro amor conyugal Y el que os consagró un día con el santo bautismo Os enriquece y os da fuerza en ese cercamento particular Para que os guardéis mutua y perpetua fidelidad Y podáis cumplir las demás obligaciones del matrimonio Por tanto, ante esta asamblea Os pregunto sobre vuestra intención Jaime Andrés Silviyazmín Ustedes vinieron a contraer matrimonio Sin ser coaccionados Libre y voluntariamente Sí, libremente Ustedes están decididos a amarse y a respetarse mutuamente Siguiendo el modo de vida propio del matrimonio Durante todos los días de su vida Sí, estoy decidido Ustedes están dispuestos A recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos Y a educarnos según la ley de Cristo Y de su iglesia Sí, estoy dispuesta Sí, estoy dispuesta Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio Unan sus manos derechas Y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la iglesia Para ustedes van a expresar el consentimiento Sí, la voluntad Sí, la voluntad La libre voluntad Que tiene usted para contraer el matrimonio Y después de haber expresado usted el consentimiento Yo, en nombre de la iglesia Yo, en nombre de la iglesia Imparto la bendición Confirmo el consentimiento Imparto la bendición Y ustedes son ya esposos Yo, Jaime Andrés Recibo a ti Cindy Yasmín Como mi esposa Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y prometo serte bien En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Durante toda mi vida Amén Yo, en nombre de la iglesia Yo, en nombre de la iglesia Te recibo a ti Jaime Andrés Como mi esposa Y me entrego a ti Y prometo serte bien En la prosperidad En la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así amarte Y respetarte Durante toda mi vida Amén Lo que dije en ese momento Esta promesa No la escuché yo Ni los que están aquí La escuchó el Señor Y de esa promesa De fidelidad Que ustedes han hecho Hoy ante el Señor Y lo que el Señor También espera que el día Usted lee el profesor De hecho ¿Ya? Entonces Yo ahora Repito Confirmo El consentimiento Y en nombre de Cristo Y de la iglesia Imparto la bendición Como testigo Cristo A través de los cantos Confirme con su bondad Este consentimiento Todo esto Que habéis manifestado Ante la iglesia El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios que unió A nuestros primeros padres En el paraíso Confirme Este consentimiento Como otro que os habéis manifestado Y el Cristo Os dé Su bendición De forma Que lo que Dios unir No lo separe El hombre El Señor El Señor Dios Bendiga a estos anillos Que vais a entregar El Señor De la iglesia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Gracias por ver el video Cindy Yasmin recibe esta alianza en señal de mi amor y de mi herida hacia ti en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Jaime André recibe esta alianza en señal de mi amor y de mi herida hacia ti en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén bendice Señor estas alianza que Jaime Andrés y Cindy Yasmin se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que juntos vamos a compartir. Amén. Ay, mi amor, recibe esta sábado como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que juntos vamos a compartir. Amén. 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 Ahí ya están amadadísimos La Santísima Virgen María La Santa Cruz Entonces el Señor clame Que dice el Evangelio Que lo que Dios pone el hombre Nada lo puede ver separado A la Santa Cruz Que viene en sus manos Antes de darse su primer beso de esposos Al Señor Jesús Díganme que le dé la gracia a cada día En los momentos de prueba de abrazar la Cruz De amar la Santa Cruz Y también de besar la Santa Cruz Y ahora sí, en su beso Como esposos, díganles un aplauso a nosotros Te invito a vivir conmigo Las lunadas que realizan en mi pueblo Las noches de luna llena y los aguaceros Cuando ya es invierno Nuestras fiestas patronales a verlos Los arruyos en cada diciembre Y juntos en año nuevo Tratar de cumplir los sueños que se tienen La experiencia de mis viejos Y el dolor de sus ancestros Y el dolor de mis ancestros Los poderes de sus dioses Sus odios y sus anhelos La experiencia de mis viejos Y el dolor de mis ancestros Los poderes de sus dioses Sus odios y sus anhelos Mi futuro, mi voz, mi aliento Solo quiero ponerlo en tus manos Y a medida que pase el tiempo Tú comprendas que te amo Mi primer día de colegio Mi peinado, mi primer cuaderno Mis amigos de secundaria Mi pasado, todo eso Con el tiempo entenderás Que es amor Puro amor It might seem crazy What I'm about to say Sunshine, she's here You can take a break I'm a hot air balloon That could go to space With the air Like I don't care Baby, by the way Because I'm happy Come alone If you feel like Me presenta Muchos retos Para vivo y criarte Educarte Y aprender a entenderte Quiero dirigirme A mi esposa Maribel Para agradecerme Haberme dado Tan maravillosas hijos Como Cindy Que hoy cumple su sueño Y el nuestro De verla felizmente casada Con un hombre maravilloso Para formar una familia Esa es una responsabilidad Esa es una responsabilidad Valorada Y que debe ser entendida No perderé una hija Ganaré un hijo Y esperaré con beneplácito Aunque es muy prematuro La llegada de mis nietos Aprenderás que la vida Aprenderás que la vida Nos da excelentes noticias Y alegres situaciones Por eso debes tener en cuenta Que el matrimonio Es un reto muy difícil Y tu misión De este paso Es aprender a resistir Las vicisitudes Y virtudes con dignidad Cuando éstas se presenten Experiencias Te enseñarán el rigor de la vida Entonces aprenderás De todos Como yo a aprender de ti Tú aprenderás De tus hijas Para no confundirlos Con juicios Y excentricidades Que solo pueden ser Estrellas Que solo pueden ser Que solo pueden ser Que solo pueden ser Que solo pueden ser Que se han hecho Presentes En esta noche Vamos a alzar la copa A tomar nuestras copas Y a hacer El brillo El brillo Correspondiente Correspondiente Por este maravilloso En este maravilloso Por este maravilloso Ejemplo para este maravilloso Ejemplo para estos niños Agradecerle a mis suegros Agradecerle a mis suegros A mi mamá Siempre seguiré a mis suegros Siempre seguiré estando a tu lado Hasta el fin de los días Te amo mucho Te amo mucho mamá Y bueno Que se divierta mucho hoy La idea es esa Tenemos hasta las 3 de la mañana Tenemos remate Donde la abuela Entonces seguimos allá Y ahora Vamos a hacer El ramo La tirada del ramo Importantísimo Sobre todo para Aquí el compañero Diego Y todos ellos Que necesitan Desenchavarse un poquito Miremos a esta poco De traidoras Ahora van a ver Como una jauría De hienas Tirándose por él Como zombies En The Walking Dead Una cosa así A la una A la dos Y a las tres Cuervo Quitándole la liga Arriba 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 Entonces el aplauso Para los novios Los recién casados Vamos 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 Uno Contemos todos Ayudemos Uno Dos Y Tres No quieren No quieren Eso Vamos Vamos Otra vez Muy bien Vuelta Ayúdenme Por favor Uno Dos Y Tres Vamos Diego 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 Un aplauso Para Diego ¡Bravo Diego! Hola Isabela Hola Isabela Hola Isabela Hola Bueno Y ahora si Arriba Se ha dicho Hola María ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video